La La Jal para mí, aquí yo crecí, me casé, tengo mis hijos, mis padres se me murió una cáncer, aquí yo monté mi negocio y aquí con ayuda de todos estamos aquí viviendo y nos conocemos bastante. Ese es el parqueadero que lo estamos organizando, esto era hondo adentro, fue la primer casa que mi papá tenía aquí, ya esto era monte, aquí empecé yo con mi papá y mi mamá, salía yo a estudiar, teníamos una puertica aquí, me acuerdo muy bien, y una ventana. Aquí traje a todo tipo de personas, desde el tapicero, desde el que lava los carros, desde el mecánico, desde la tienda, desde el chusquito. Es que usted aquí en Naranjal no necesita coger bus para ir al centro, usted llega, ah, Naranjal es el eje principal de todos, de todos, me decís si quiere que le diga. Que si va para la unidad deportiva de Atenas o Girardot, puede ir a pie, o ahí está la sanación suramericana. Que si se quiere ir para Barrio Cristo, para el centro, está el puente de San Juan, el puente de Colombia aquí a tres cuadras, y pasa usted el puente y ya llegó al centro. Bueno, Naranjal linda con lo que usted quiera, esto es lo que llama la atención, por eso está en todas esas pirañas, todas esas personas, arañando aquí a abregarnos a ver cómo nos perjudica. Naranjal en este momento, le digo la realidad, es el punto negro para el municipio y la alcaldía de Medellín. Como puede ser el eje principal para todos acá, para la movilización, usted sabe que Naranjal, muy bueno, uno dice muy bonito, como saqueando Medellín, porque lo están reformando muy hermoso, pero que no perjudique, por eso quieren dejar cambiarlo en ese sentido. Aquí vivo yo con mi esposa, con mis hijos, con mi suegra. Lo que me dicen mi mujer y mis hijos, papá, ¿qué vamos a hacer? Ahí me quedo yo callado, porque yo le digo, yo en mi barrio, en mi casa, en mi terreno que usted ve acá, pobremente, que aquí yo me he conseguido mi comida, tener que yo desplazarme, porque así usted quiera o no quiera, si a usted el municipio le dice, tiene que desocupar, usted tiene que desocupar. Si el lote mío vale 200 millones de pesos, ellos me pagan un apartamento de 450 millones de pesos. ¿Y a dónde va a sacar uno 250 millones de más? Esa es la pelea y ese es el diálogo que hay aquí, el alegrado con ellos cada rato. Que nos respeten la vivienda, que nos respeten la morada, que nos respeten donde estamos habitando. Aquí vivo, le digo la realidad, por ahí, 18 personas, en esta casa. Mi suegra vive con sus dos hijos ahí, vive con la hija, aquí vive mi tío, también duerme aquí cuando él viene de trabajar, de celar. Pero en realidad, para uno meternos en un apartamentico de 40 metros cuadrados o 45, ¿qué va a hacer? Uno hay una cosita estrechita así, ahí no hace nada más. Yo le hice una propuesta directamente al EDU y se lo hice al municipio de Medellín. ¿Por qué no nos dejan a nosotros mejorar nuestras viviendas en la forma de nosotros que sea bien vista para la gente? Nosotros le planteamos esto a ustedes, ustedes nos dicen, se puede mejorar en esto y en esto. No todo lo que ustedes quieran, no. A usted por aquí, desde las 65, desde las 44 de San Juan, a usted lo conoce y lo ventan a su casa. Entonces, son tantas cosas, tantas anécdotas en la vida que uno... ¿Algo anaranjal bien hermoso?